¡Ay! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Zenón! ¿Qué es ese ruido espantoso? No sé, Pepe. O no me acuerdo cómo se toca la guitarra, o la guitarra no funciona. ¡Alto! ¡Alto, Zenón! ¡Que me quedo solta! ¡Ay! ¡La guitarra está doblada! ¡Claro! ¡Yo la vi pasar volando en el temporal de viento del otro día! ¡Qué pena! Yo quería regalarle una canción a mis sobrinos para tocarla todos juntos. ¡Tengo una idea! En la tienda del pueblo queda una guitarra nueva. Sí, vamos rápido, antes de que Zenón nos descubra. Pero María, ¿tú quieres tocar la guitarra? ¡No, Tito! ¡Es para el tío Zenón! ¡Ah! ¿Y por qué todo es en secreto? Porque es un regalo y no nos tiene que descubrir. ¡Ah! ¡Pepe! ¡Vamos a la tienda del pueblo! ¡Qué sorpresa le vamos a dar al tío Zenón! ¡Vamos, Percherón! ¡Rápido, a la tienda del pueblo! ¡Hola, queridos sobrinos! ¿Paseando? ¡No, tío! ¡Estamos yendo a... ¡No, claro! ¡Estamos yendo a Galopar con Percherón! ¿Y tú, tío Zenón? ¡Y yo voy de paseo al pueblo! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Rápido, Percherón! ¡Debemos llegar antes que mi tío al pueblo! ¡El plan es comprar la última guitarra! ¡Para el tío Zenón! ¡Y cantarle una canción! ¡No, Tito! ¡Es para hacerle un regalo sorpresa! ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Otra vez nos encontramos! No, tío. Es que necesitamos tu ayuda. A Percherón le duele la pata, creo. Por aquí. Tito te llevará urgente. ¿Vamos con Percherón? ¡Sí, Tito! ¡Vamos a ver a Percherón! ¡Me hace cosquillas! ¡Tío Zenón! ¡Ya curaste a Percherón! Pero si a Percherón no le duele... ¡Claro! No le duele nada porque el tío lo curó con cosquillas. Ahora podemos volver a la granja con Percherón. ¡Adiós, tío! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! Volvamos rápido a la granja antes de que el tío Zenón nos descubra. ¡Juan también me hace cosquillas! ¡Casi nos descubren, Zenón! ¡Sí, Pepe! ¡Conseguí todo lo que buscaba! ¡Menos mi guitarra! ¡Vengan todos! ¡Acérquense! ¡Sobrinos, Percherón, Bartolito! ¡Con Zenón queríamos darles una! ¡Sorpresa! ¡Gracias, tío Zenón! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias, Percherón! ¡Con razón! ¡No conseguí la guitarra en la tienda! ¡Y ahora, a hacer música!